Buenas a todos pilotos y bienvenidos a este Insight de Star Citizen titulado Insight CitizenCon. Bueno, básicamente es el primer Insight de la CitizenCon y simplemente es un resumen de cómo llevaron la organización del evento de dos días, que era la primera vez que lo hacían. Tuvieron varios problemas logísticos, algún que otro en la configuración de los PCs que tenían que estar listos para que los 3.000 visitantes del Centro de Convenciones de Los Ángeles pudieran probar Pyro en LAN. También nos habla de un problema muy gordo que tuvieron con la energía, que le llevó unas 6 horas de resolver, hasta que encontraron el fallo. Básicamente vemos un poco del montaje y los entresijos del evento, sin muchos más datos que añadir. Nos señalan la tremenda dificultad de hacerlo durante dos días, que fue aterrador, que hubo muchos, muchos nervios y que era una con donde se jugaban muchas cosas. Pero que luego, a medida que se fue desarrollando la con, se fueron aliviando esas tensiones, ya que tenían un poco de miedo, o más bien, como digo yo, la mosca detrás de la oreja, por cómo se lo tomaría la gente. Todas las cosas que nos querían enseñar. Para Chris Robert, en realidad, al ver que la gente había quedado contenta y satisfecha, resultó un gran alivio personal y, como todos vimos, soltó alguna lacrimilla y emoción. Y la verdad es que, chicos, poquito más de este insight. La verdad es que es como un resumen, así un poco random de lo que hay. Recordaros que el sábado tenemos un podcast, justo entre la CitizenCon, con el PTU, EPTU, PIRO y todo lo que está por venir. Parece que han metido una marcha, otra marcha, esta gente de CIG. Yo la verdad es que me he quedado muy contento, pero chicos, acompañarnos, por favor, en el podcast del sábado. Hablaremos de todo esto. Vamos a hablar de todo, o sea, largo y tendido. Naves, lo que se espera de la IAE, lo que se espera el año que viene, fecha de Escuadrón 42, vamos, de todo. Lo dicho, acompañarnos en el chat, que estaremos en directo por Twitch y por YouTube. Motoko, de punto de salto, corto y cierro.